Dice que vamos a conversar con el presidente Gabriel Boric, quien ya está acá en nuestros estudios. Presidente, primero que nada, buenas noches. Gracias por estar acá. Muy buenas noches, Iván. Muy buenas noches, Constanza. Buenas noches, presidente. Y contarle a usted en su casa que se han tomado todos los resguardos, por supuesto, en términos de COVID, de la forma de las personas, y es por eso que estamos los tres sin mascarillas en estos momentos. Presidente, tenemos obviamente muchos temas de los cuales queremos hablar, pero es inevitable partir por una de las imágenes del día. Lo mostrábamos al comienzo en el noticiario, los hechos delictuales en este primero de mayo, en el barrio Meix, que son disparos, hay tres personas baleadas, heridas, hay una mujer que está con un impacto de bala en la cabeza y que está en riesgo vital. Da la impresión que cualquier persona hoy día en nuestro país puede portar un arma y llegar y dispararla. ¿Qué reflexiona usted? En primer lugar, quiero solidarizar con Francisca Sandoval, con su familia, con las cuatro personas heridas de gravedad en estos incidentes. Decirles que desde el gobierno vamos a poner todos los recursos a disposición para que la investigación que se tiene que llevar adelante para no solamente detener a los culpables, sino para que haya justicia, se lleve a cabo, para revisar todos los protocolos de seguridad. Yo vengo llegando de una reunión ahora con diferentes ministros y ministras justamente para tratar ese tema y que desde el Estado le vamos a prestar todo el acompañamiento a Francisca, a su familia y a todas las personas que han resultado heridas. Dicho esto, lo que está pasando es inaceptable y acá no pueden haber medias tintas. Estamos naturalizando la violencia en nuestro país en demasiado sentido. Nosotros, por cierto, no podemos permitir como Estado que bandas delictuales de crimen organizado se tomen las calles de nuestro país y por lo tanto vamos a aplicar toda la fuerza del derecho para desarticularla y la gente que ha estado involucrada en estos hechos que sepa que nos vamos a permitir que continúen actuando de esta manera. Presidente, ya vamos a entrar en profundidad en el tema de seguridad porque es uno de los dos o tres temas más relevantes para la ciudadanía, pero hoy día se cumplen 50 días desde su arribo a la moneda, Constanza le relataba el tema de seguridad, hasta el tema de la Araucanía, hasta el tema de los camioneros, los estudiantes, en fin. ¿Se imaginó lo difícil que era gobernar? Presidente, siempre cuando uno está expuesto a estas responsabilidades tiene que pensar en los escenarios más difíciles. Por lo tanto, esto no es una sorpresa. Evidentemente, el cómo llevarlo no es algo fácil, pero quiero que sepan y le quiero dar la tranquilidad y confianza a los chilenos y chilenas que nos están escuchando que estamos trabajando intensamente como gobierno para poder solucionar justamente las carencias y las fracturas que tiene nuestro país hoy día. En materia de alza del costo de la vida, en materia de delincuencia, en materia de falta de cohesión social. Tenemos una serie de proyectos tanto parlamentarios, pero no solamente parlamentarios. Lo que falta en Chile es más diálogo social. Por eso yo veo como buena noticia, para no centrarnos solamente en los aspectos negativos, lo que pasó con la CUT, por un lado, en donde llegamos a un acuerdo importantísimo en materia de alza del salario mínimo y de enfrentar el alza de la canasta básica, a través de la canasta básica protegida. Pero no solamente con la CUT, también con los microempresarios, con las pymes. Yo mañana a las 8 de la mañana voy a tener una reunión con el ministro de Economía y la subsecretaria justamente para trabajar con las pymes como seguimos adelante en este acuerdo. Y así, los diálogos de la reforma tributaria, los diálogos de la reforma previsional, que nos van a permitir, sin atajos, porque esto es difícil, poder sacar adelante a nuestro país. Presidente, ¿qué ha sido lo más difícil de estar en la moneda de estos 50 días? Porque usted dice, no ha sido una sorpresa que ha sido difícil o que es difícil gobernar. Ahora, tal vez la sorpresa es que era tan difícil. La magnitud de la dificultad. Claro, la magnitud de la dificultad. ¿Qué ha sido lo más difícil? Hay, en el día a día, tener la sensación de responsabilidad y de sentido de urgencia respecto de problemas que son tan disímiles y que hay muchos que son heredados y estructurales o pensar en cómo lo podemos hacer mejor. Desde la situación en la Araucanía, el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nacional mapuche, hasta la falta de agua para los crianceros en la zona de Montepatria. Para poner dos o el alza del precio de los combustibles producto de la guerra en Ucrania. Entonces, cuando uno tiene todos estos desafíos, a veces pareciera ser difícil, pero yo tengo la tranquilidad de que nos estamos haciendo cargo. Tal vez, Presidente, las expectativas eran lo más difícil, las altas expectativas, porque, claro, todos los presidentes tienen problemas en su inicio, algunos más, otros menos, pero probablemente lo más característico suyo era el nivel de expectativa, el nivel de popularidad, de esperanza que había cuando usted asumió. No lo vería como... Usted mismo dijo que era un peso sobre sus hombros. No, pero no lo vería aquello como la causa de las dificultades que tenemos. Es razonable que la ciudadanía, después de tanto tiempo de sentir desamparo, tenga altas expectativas de cambio. Y lo que yo les puedo decir a quienes nos están escuchando, es que para que esos cambios sean sustentables y sostenibles en el tiempo, no podemos tomar atajo. Y yo sé de que hay una ansiedad y un deseo de que las cosas se solucionen lo más rápido posible. Y estamos trabajando con ese sentido de urgencia. Pero los grandes problemas y la fractura social que tiene nuestro país no se soluciona de la noche a la mañana. Y en ese sentido yo estoy firme en el timón, más allá de las tempestades que nos toca afrontar para poder llegar a puerto. Presidente, usted habló del fin de la instalación. Eso en la práctica, ¿qué significa? ¿Que ya no hay, por ejemplo, tiempo o margen para los errores que hemos visto en estos 50 días? Lo que le he transmitido a todo nuestro gabinete es que yo tengo... Porque hablo con ellos permanentemente. Tengo conciencia de que están trabajando toda máquina, pero la ciudadanía tiene que percibir también aquello. Y que, por lo tanto, siempre hay un periodo de ajuste, de, como decía en una entrevista, habitar este nuevo espacio, pero eso no puede ser excusa para no hacer las cosas. Y, por lo tanto, he instruido a nuestros ministros y ministras de que se presenten los proyectos de ley que tenemos comprometidos. Por ejemplo, esta semana vamos a presentar cuatro iniciativas legislativas que van justamente a aliviar preocupaciones más urgentes que tienen las familias chilenas, por ejemplo, el alza del costo de la vida o las deudas de pensiones de alimentos de muchas mujeres en nuestro país. Le he pedido a los ministros que se desplieguen en terrenos conversando con parlamentarios. Hemos iniciado diferentes diagnósticos sociales para las reformas de fondo. Entonces, quiero que sepan que este gobierno estamos trabajando con toda la energía para sacar adelante. Pero él preguntaba por los errores. ¿Ya no hay margen para errores del calibre que hemos visto? Nunca uno puede decir tal error estaba justificado. Los errores, cuando uno los identifica, tienen que rápidamente enmendarse. Y lo que ustedes y quienes nos están viendo en su casa van a ver de mí, no es una persona que lo justifique y le eche la culpa a otros, al gobierno anterior, al empedrado, a los medios. No, los errores hoy día, nosotros tenemos una responsabilidad respecto de aquellos y no hay excusas para que nos estamos instalando o que llevamos muy poco tiempo, sino que tenemos que sacar las cosas adelante. Y ese es el mandato que tienen nuestros ministros. ¿Y cuánto pesó en lo difícil que ha sido este primer periodo de instalación, los errores que se cometieron en el Ministerio del Interior, que es sin duda el ministerio más importante del gobierno? Y es un ministerio que tiene en su seno parte importante de los problemas más acuciantes que tenemos como país. La situación migratoria, la demanda por seguridad, la resolución o el avance de los diálogos entre el pueblo Ignacio Mapuche y el Estado chileno. Y por lo tanto, efectivamente, esos errores que lo hemos conversado con la ministra Sitche fueron difíciles y generaron dificultades al gobierno. Y lo que le he instruido a la ministra y lo que yo he visto que se ha estado ejecutando son no solamente cambios en los equipos para fortalecer y que no vuelvan a suceder, sino además una política proactiva que no espere que los problemas se sucedan. Por ejemplo, a propósito de lo que mostraban antes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, estuvo todo este fin de semana dialogando justamente con los trabajadores y trabajadoras de los sectores que han sido afectados por la crisis que existe en las rutas de Arauco, Araucanía, entre otros sectores. Y estamos plenamente llanos a llegar a acuerdos con los diferentes sectores involucrados para, en el fondo, no estar reaccionando cuando los problemas se desatan, sino anticiparse. Ese es el espíritu con el que estamos llevando adelante el gobierno y eso es lo que estamos trabajando hoy día y lo que se está trabajando desde el Ministerio del Interior. Presidente, solo una duda. ¿Ya habla de Arauco, Mayeco, no de Guadalmaco? Porque es un término que ha generado polémica y que incluso ha motivado alguna disculpa de parte del gobierno con Argentina. Yo lo hablé con el presidente Fernández, acá no hubo ningún altercado. Llámenle hoy día el territorio o el conflicto que tenemos entre el Estado chileno y muchas veces se habla del conflicto mapuche, se dice. No es que los mapuches tengan un problema. Tenemos un problema como sociedad entre el Estado chileno y un pueblo nación que ha sido vulnerado durante demasiado tiempo y despojado de sus tierras e intentado ser despojado de su identidad. Por lo tanto, el cómo lo abordamos, yo creo que no vale la pena centrarse en polémicas semánticas que finalmente nos terminen dividiendo más. El problema, llámelo como le llame, sigue estando ahí. Y, por lo tanto, tenemos que tener una actitud proactiva en materia de compra de tierras, en materia de que no solamente entregar la tierra, sino que esta venga con acceso a agua, a vivienda, a caminos, a que el pueblo nación mapuche mediante sus autoridades ancestrales pueda también reconstituir todo lo que es su identidad a propósito de lo que han realizado otros países, como por ejemplo Canadá y Nueva Zelanda, que me gusta citarlos como ejemplo. Acá no estamos inventando la rueda, esto ya está en el derecho internacional. Podemos hacerlo mejor. No va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana y todos tienen un rol que jugar, incluido el rol, desde mi punto de vista, negativo que ha tenido la industria forestal en la zona. Ya le vamos a preguntar sobre el tema de la macrozona sur, presidente, pero no quiero que se nos pierda... Usted habló de la ministra Iskia Sitchi, del Ministerio del Interior. Usted reconoció hoy día en una entrevista que había errores, lo ha dicho también ahora, pero también reconoció que ella perdió credibilidad. Le quiero preguntar, ¿qué le pidió usted que hiciera a la ministra del Interior para recuperar esa credibilidad? Hay una cosa que, como generación, hemos ido aprendiendo de manera muy veloz, que lo mencionaba también en la entrevista a la que hace referencia, que tiene que ver con... Cuando uno llega a una responsabilidad tan alta como esta, tiene que, por cierto, darle su propio estilo al ejercicio de la autoridad, pero además tiene que adaptarse uno mismo a la dignidad del cargo, porque finalmente estamos representando a todos los habitantes de nuestra patria. ¿Y la ministra no se ha adaptado a la dignidad del cargo? Mira, yo estaba recién con la ministra, estábamos conversando recién con ella, entonces yo no voy a polemizar con la ministra. La ministra, ya lo he señalado, está trabajando intensamente y me consta y dirigiendo el gabinete para sacar el gobierno adelante. ¿Pero qué debía hacer ella distinto con respecto a lo que usted plantea? Todos, cada uno de nosotros, cada uno de los integrantes del gabinete, partiendo por mí y también la ministra del Interior, tenemos que estar plenamente conscientes de que todo el día estamos siendo sujetos de evaluación. Por lo tanto, no hay espacio para relajo, no hay espacio para que, por ejemplo, la situación del avión, que fue una denuncia falsa y una polémica importante. Hay que actuar con mayor rigurosidad y acá, cada intervención que hagan los ministros tiene que estar respaldada con datos, tiene que estar respaldada con fuentes y tiene que, además, identificar problemas e inmediatamente identificar solución. En eso, con la ministra Sitch estamos plenamente de acuerdo y ella ha actuado en consecuencia y por eso seguimos trabajando juntos. Presidente, pero en este diseño, evidentemente, usted ya le entregó el apoyo a la ministra, lo ha hecho público, lo ha hecho más de alguna vez, sigue ya siendo ministra del Interior. Y entregar el apoyo reconociendo, que me parece importante, reconociendo cuando hay errores, porque si no, no vamos a poder mejorarlo. Ya, está bien, pero usted le ha entregado el respaldo, ha reconocido los errores, sin embargo, en el diseño se le ve muy flanqueada, se le ve muy apoyada. Habla ella y está siempre con la ministra Vallejo. Ella fue la primera en la Araucanía y ahora es el ministro Ponsalve. Hay una coordinadora, precisamente para la zona, que no es ella. ¿Cuánto tiempo más resiste una ministra que no está empoderada, más allá de que tenga su respaldo? No, la ministra está empoderada y lo que pasa es que estas cosas las tenemos que trabajar en equipo. Y lo que yo le he pedido a todo mi gabinete es que acá no hay competencias entre ministros. El que crea que compitiendo con algún par del gabinete va a lograr sacar más luces o va a tener una mejor evaluación, está plenamente equivocado. Y por eso como gabinete somos un equipo y no solamente la ministra del Interior, sino todo el gabinete está actuando en consecuencia. Yo insisto, no quiero peleas de ego ni el que empiece a obstaculizar la agenda de esas maneras, claramente no puede trabajar en un equipo. ¿Pensó en algún minuto en un cambio de gabinete cuando está en medio de la crisis por los dichos de la ministra? No, 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 no. Uno en estas cosas tiene que actuar con templanza y no dejarse guiar por muchas veces la crítica ensordecedora que uno la tiene que ver con más perspectiva. Me acuerdo cuando un famoso columnista hace varios años, cerca de 20 años, pronosticaba que el gobierno de Ricardo Lagos no iba a terminar. Ascanio Cavallo, si no me equivoco. Y siempre cuando se escribe al calor de los problemas se tiende a, creo, a sugerir soluciones que hay que tomar con mucha más templanza. Yo por lo menos trato de ver las cosas con más perspectiva, que es lo que me corresponde como conductor también del gobierno. Presidente, con esa perspectiva hubo un diseño inicial para la macro Sol a Sur, entremos en el tema del conflicto mapuche, como usted dice, que privilegiaba por sobre otras medidas el diálogo, dialogar con todo el mundo, aun cuando no quisieran dialogar, incluso con personas que no lo reconocían como autoridad. O sea, el diseño inicial fue la ministra del Interior yendo a la Araucanía a dialogar y siendo recibida balazos. Luego el subsecretario Monsalve tuvo que cambiar su agenda y hoy día ya hay un esquema distinto con una ministra coordinadora que está activándola con nadie que estuvo durante mucho tiempo bastante inactiva, viendo el proceso de compras de tierra, dialogando... Con una subejecución presupuestaria... Importante. Lo hemos dicho acá en la noticia, había una subejecución del presupuesto que es importante, pero ahora se está activando. ¿Fue un error de diseño inicial? ¿Fue un diseño quizás un poco ingenuo para un problema tan grande y tan complejo como ese? Es que el diálogo es el método. Uno de los métodos. Es uno de los métodos, por cierto. Y es el método... Por eso le pregunto, privilegiar solo ese método. Es el método a través del cual de nosotros creemos que podemos llegar a resultados diferentes. Ahora, respecto a este tema, no hay atajo. Y hay mucha conversa, mucha reconstitución de confianzas que hay que tener con mucha paciencia. Cuando yo he estado en la Araucanía, una de las cosas que me dicen, por ejemplo, las comunidades es que no vengas con los tiempos huinca. No vengas con los tiempos huinca en el sentido de que uno siempre va apurado a la conversación rápido, me tengo que ir a esta otra actividad porque me está esperando la presa. No. Esto hay que hacerlo con mucha más calma, con mucha menos parafernalia también. Acá, para reconstituir estas confianzas, esto no es una maniobra comunicacional. Perdón, ¿hubo algo de parafernalia en ese primer despliegue? Yo creo que en el primer despliegue claramente no se cumplió ninguno de los objetivos o no se cumplió el principal objetivo que tenía que era justamente tratar de reconstituir las confianzas. Y en eso hay una responsabilidad del gobierno también. Y eso es justamente lo que hoy día estamos trabajando en otra dirección. Pero esto, yo quiero invitar también a quienes nos están viendo a que reflexionemos más profundamente sobre este asunto. La inseguridad que existe hoy día, que es real, que tenemos que abocarnos a solucionarla, que no podemos permitir que los atentados o la quema o los daños a personas, hay personas dañadas, tenemos que estar con las víctimas. No podemos permitir que eso se naturalice. Eso es una consecuencia de un problema mucho más profundo. Si abordamos solamente la consecuencia y no abordamos paralelamente la raíz a través de lo que yo decía, por ejemplo, de un proceso distinto de compra de tierras y de reconstitución territorial en función del derecho internacional, vamos a seguir haciendo lo mismo. Y yo sé que vamos a tener muchas presiones. Lo siento día a día. Pero acá, sepan de que desde la presidencia de la República vamos a tener un mando firme en que no podemos seguir haciendo lo que el Estado chileno ha intentado durante los últimos 20 años y no ha tenido resultado, que es abordarlo principalmente desde el punto de vista represivo. Han habido, déjame terminar con una idea, han habido esfuerzos antes liderados por diferentes autoridades para poder cambiar esta situación. Nosotros no estamos inventando la rueda en esto. Lo intentó el señor Egaña en su momento, lo intentó el actual senador Buenchumilla, lo intentó el exministro Moreno y todas esas cosas, todos esos intentos de cambiar la lógica fueron frustrados también por uno, el asesinato de Catrillanca, otro por cuando sacaron al entonces intendente Buenchumilla. Hoy día, nosotros queremos decirle y transmitirle a la gente que lo vamos a tomar en serio y esperamos lograr llevar adelante esta política. Usted dice que, claro, que las cosas no se hacen, digamos, a corto plazo, pero hay un tema de la seguridad que hoy día está afectando que usted dice a las personas, a la cantidad de ataques que han habido en estas últimas semanas que sí es urgente vivamente porque para la gente que vive ahí y que está siendo afectada se transforma en algo urgente. Usted dice que no habrá estado excepción en la macrozona sur, que esa no es la solución, de hecho, no pasó nada o no sirvió, usted ha dicho según sus palabras. Expandió el conflicto. Ya, en el gobierno anterior, pero tampoco ha servido hasta ahora el que no haya estado de excepción. De hecho, las cifras que son, las voy a citar, ¿cierto? Según la multigremial de la Araucanía desde que terminó el estado de excepción, los ataques en la macrozona sur han aumentado un 169%, según Corma es muchísimo más, es un 700% tras el fin del estado de excepción. Entonces, más allá de las cifras, en concreto, ¿qué hacer ahora para garantizar la seguridad en la zona? Porque hoy día no se está garantizando esa seguridad. Acá tenemos un problema de larga data. Desde el primer atentado, si mal no recuerdo, en Lumaco, en 1997, ha habido un ascenso permanente que se disparó. Además, en los últimos cuatro años en donde se cuadruplicaron las acciones violentas en la zona. Además, lo que pudimos ver, y yo creo que hay bastante consenso de esto, es que la idea del estado de excepción como tal genera una percepción subjetiva de mayor seguridad, pero en la práctica el conflicto se va yendo hacia otros lugares. Por lo tanto, eso no va a resolver el problema. Nosotros, por cierto, tenemos que abordar la urgencia. Y por eso, ¿qué es lo que hicimos? Hemos fortalecido las instituciones de las policías, por ejemplo, con los carros Mowak, en donde pasaron de tener dos operativos a una cifra mucho mayor que ahí se veía el despliegue en los controles de la carretera. Hemos encargado también con suma urgencia la compra de, no voy a entrar en el detalle de las especificidades, pero de diferentes herramientas para poder tener un mayor control y fiscalización de la zona. Además, estamos conversando con los parlamentarios diferentes alternativas que no sean el estado de excepción porque siempre hay que pensar que el estado de excepción es una excepción y durante mucho, durante un rato parecía que había un ánimo de naturalizarlo. No se puede vivir en estado de excepción y por lo tanto, nosotros paralelamente a que vamos a hacer todo el esfuerzo por mejorar la seguridad en las rutas en el sector, estamos desplegando una política en materia de vivienda, una política en materia de perímetros de exclusión para el transporte, en materia de salud, de fortalecer las postas rurales, que es finalmente también lo que permite que vuelva a haber encuentro social. Acá, insisto, no hay soluciones rápidas. Presidente, los ataques, hay un ataque del último de 35 maquinaria, incendio, 35 maquinaria, hay dos camioneros que la semana pasada recibieron balas y uno que... Constanza, ¿cómo podría yo desconocer los hechos? Eso sería de un absurdo total, como no, los hechos son... La realidad uno tiene que enfrentarla como es, aunque no le guste. Lo que nosotros estamos diciendo es que para tener resultados diferentes tenemos que tener acciones diferentes y, por lo tanto, yo le pido a nuestros compatriotas que tengan confianza de que esto lo estamos abordando con la mayor seriedad, cautela y sentido de urgencia que corresponde. Claro, Presidente, no se puede normalizar un estado de excepción, es un hecho, pero tampoco se puede normalizar que no se pueda transitar como persona. Por supuesto, por supuesto. ¿Usted tiene pensado ir a la Araucanía como presidente cuando, en qué condiciones, hacer qué? Pero yo tengo que... Voy a recorrer todo el país. Por supuesto que tengo que ir a la Araucanía. ¿Cuándo? Una de las cosas... No, porque no te voy a decir una fecha... No, pero lo tiene planificado ahora. Que sí se anunció cuando ya Coquimbo, por ejemplo. Y ahora Macayales. También. No te voy a anunciar una fecha ahora, pero por supuesto que tengo que ir. ¿Y es seguro que la gente te ir? Es que tenemos que generar las condiciones de que pueda ir. No puede ser de que yo tenga... Sería un error de mi parte el decir, no, a este lugar no voy porque es muy complicado. Tengo que estar ahí. Tenemos que generar las condiciones para que ese viaje, por cierto, sea seguro y que sea un aporte a la solución del conflicto. Yo no voy a ir a lugares para tratar de tener una maniobra comunicacional o decir aquí estuve y que no cambie nada. Vamos a ir cuando estén, yo espero pronto, cuando podamos garantizar las condiciones y que sirva para la resolución o avanzar en la resolución del conflicto. Pero don presidente, ¿y hacer qué a la Araucanía? ¿Hablar con quién? Pero mira, nosotros estamos desplegando, como te contaba antes, una nueva lógica de la compra de tierra. Tú sabes que hoy día tenemos cerca de 950 predios con solicitudes de aplicabilidad. De esos 950 predios, aproximadamente un 10% de aquellos tienen el trámite listo y de eso solamente un tercio contaba con el presupuesto cuando llegamos. Por lo tanto, claramente, tenemos que poner el acelerador con, por supuesto, diálogo con las comunidades para poder mejorar la situación de la compra de tierra. Y ahí tienen que jugar un rol también los actores públicos y privados con las forestales que han generado desde mi punto de vista un uso del territorio que ha profundizado el conflicto. También tienen que ser parte de esa conversación. ¿Están conversando con ellos? Estamos conversando. La ministra de Desarrollo Social se reunió con ellos la semana pasada en La Moneda. Entonces, yo, Iván, no te voy a decir ahora, te puedo adelantar. Hoy día, en la provincia de Mayeco, es más caro construir. Por lo tanto, los subsidios habitacionales no podemos establecerlos solamente en función de parangones nacionales, sino que tenemos que generar una especificidad para la provincia de Mayeco. Tenemos un problema con el agua potable rural. Estamos generando un programa específico sobre agua potable rural. El tema de la construcción de camino. Entonces, hay anuncios que hacer, los estamos trabajando, hay muchas de estas cosas que se tienen que trabajar en conjunto, porque tampoco la vieja solución de que desde Santiago te digo cómo voy a solucionarte los problemas en tu casa sin haber estado nunca ahí no corresponde. Por eso, hemos tenido varios viajes de diferentes autoridades, del subsecretario de Interior, del subsecretario de Desarrollo Regional, de ministro de Educación, ministra de Vivienda, ministro de Transporte de la Araucanía. Por lo tanto, el Estado está presente y tiene que desplegar ahí y yo también, por cierto, me voy a hacer presente en la región. Presidente, el gran tema de preocupación hoy día de la gente es el alza del costo de la vida, la inflación, el alza de los precios, los cuentas, los precios desde el aceite, el pan, hasta la electricidad, la parafina, etc. Usted ya anunció dos paquetes de medidas. ¿Es suficiente y qué más viene? Mira, siempre nos gustaría poder hacer más las decisiones que tenemos que tomar respecto a un tema tan complejo y que está afectando a la gran mayoría de los países del mundo. Desde Egipto a España, pasando por Estados Unidos y Argentina, o sea, esto no es una situación exclusiva de Chile. Tenemos un problema de abastecimiento, por ejemplo, en materia de fertilizantes para la agricultura, lo que va además generando un encadenamiento de alza de costos que es tremendamente preocupante y por eso tenemos un plan Chile Siembra que lo está liderando nuestro ministro de Agricultura que busca atacar aquello. Siempre nos gustaría hacer más, pero tenemos que ser fiscalmente responsables también y tenemos que ser fiscalmente responsables porque la sustentabilidad de la política económica es la garantía de que las reformas se puedan llevar adelante y ese es el mandato que tiene el ministro Marcel. Recibimos un escenario tremendamente restrictivo, nosotros, yo he dicho, vamos a respetar el presupuesto que se aprobó el año pasado porque tenemos que apuntar hacia la convergencia fiscal, tuve una reunión con la directora de presupuestos Javiera Martínez y con el ministro Marcel el día viernes justamente para revisar el estado de las arcas fiscales y estamos tratando y vamos a entregar todos los beneficios que nos sea posible y jamás recortar derechos sociales. Eso significa, por ejemplo, la mejora o el crear la canasta básica protegida porque la canasta básica ha tenido una inflación superior a la inflación que ya es alta. Por lo tanto, cuando nosotros decimos vamos a mejorar la asignación familiar que muchos se ha caricaturizado, algunos dicen ustedes están dando un bono de 6 mil pesos, no señor, nosotros no estamos dando un bono de 6 mil pesos, nosotros estamos reajustando en un año lo que en la administración anterior se había reajustado de manera mucho, mucho más precaria. Entonces, esto no es sencillamente entregar plata a tontas y a locas, acá lo que tenemos que hacer es fortalecer el empleo, tenemos que ayudar a quienes se han visto rezagados, fortalecer a las pymes, por eso yo quiero insistir en la importancia de las pymes, de las cooperativas, de las ferias libres, porque en la medida en que logremos tener un colchón de empleo y a la vez seguridad social, vamos a lograr sacar este país adelante y eso no va a ser fácil, va a costar, pero nosotros por lo menos estamos dedicados a aquello. En esta reflexión usted nombró dos conceptos, entregar platas a tontas y locas, responsabilidad fiscal. ¿Cuánto de la inflación que están viviendo hoy día los chilenos se debe a la política de los retiros? Hay una discusión... Usted ya reconoció que cambió de posición. Hay una discusión abierta respecto a aquello. Cuando decía eso me refería, para que ojalá no se dé el debate en torno solamente a una cuña, en que las transferencias directas tienen que realizarse de manera muy responsable para que no contribuyan al alza o a generar una espiral inflacionaria. Las generaciones actuales no recuerdan, seguramente, porque no nos tocó vivirlo, que Chile durante todo el siglo XX con gobiernos de diferentes signos, desde Alessandri, al coronel Ibañez del Campo, a Salvador Allende, a la dictadura, tuvo un problema inflacionario brutal. Tenemos que cuidarnos de que eso no suceda. Por lo tanto, ante tu pregunta, nosotros tenemos que... O sea, vamos a ser muy responsables en eso. Y la política de los retiros hoy día... Pero la pregunta es si influyó en la inflación que vivimos hoy día casi de dos dígitos en la política de los retiros. Influyó, no es la única causa. No, no. No es la única... Una de las razones. Pero sin lugar a dudas influyó y tenemos un contexto internacional complicado. El alza de los combustibles influye muchísimo. Cuando tenemos el barril de petróleo a los precios en que está hoy día, eso también tira para arriba todo el costo de precios, pero también hubo factores internos. Entonces, lo que nosotros decimos y con lo que se llegó a un consenso con parte importante de los parlamentarios también es no podemos echarle más leña a ese fuego. Tenemos que cuidarlo y justamente fortalecer el empleo, hacer políticas fiscalmente responsables, pero sin olvidarnos de la urgencia de las familias como por ejemplo a propósito de la canasta básica protegida. ¿Y qué responsabilidad reconoce o siente usted junto con otros parlamentarios, con muchos, que siendo diputado impulsó los retiros? Se lo pregunto porque hoy día usted en esa misma entrevista reconoce que cambió de opinión con respecto a los retiros. Pero evidentemente lo dijo su ministro, su actual ministro de Hacienda, cuando era presidente del Banco Central, parte de la inflación viene por los retiros de fondos de pensiones y usted lo apoyó, por eso le pregunto. ¿Cuánta responsabilidad siente del fenómeno inflacionario que hoy día están enfrentando los chilenos? Por supuesto que tenemos responsabilidad también. Y ahora la situación era muy distinta. Estábamos en un momento y uno puede evaluar la situación de los distintos retiros. Yo participé activamente en la discusión y tramitación del primer retiro, en donde incluso presentamos la posibilidad de que exista la creación de un fondo colectivo, pensando en la reforma estructural del sistema de pensiones, en donde en ese momento no había ayudas para las familias que realmente lo necesitaban porque estábamos en cuarentena. O sea, estábamos con una... Pero eso fue al principio, precisamente. Perdón, estábamos... No, fue solo al principio. Estábamos en una situación tremendamente complicada con prohibición por parte del Estado de poder realizar las actividades normales producto de la pandemia y sin entregar las ayudas necesarias. Sin entregar en un primer momento ayuda. Eso fue mejorando paulatinamente. Y yo por eso te digo, efectivamente, nosotros también tenemos una responsabilidad y hoy día lo que nos cabe no es sencillamente hacerse el loco de yo no me acuerdo quién era hace un año, sino hoy día tenemos esta situación, este es el diagnóstico compartido y tenemos que actuar con responsabilidad que es lo que me corresponde como jefe de Estado. Presidente, usted tiene claro que viene el invierno, las cuentas más altas, la energía, la calefacción, la inflación va a llegar a los dos dígitos, eso es casi un dato de la causa y la pregunta es, bueno, ¿estamos en un riesgo de que la inflación se desboque, que sea un problema que haga ver lo de la Araucanía, lo de la seguridad como un mal menor? todo el mundo dice que la inflación es un tema que mata gobiernos. Por cierto, lo hemos visto en muchos países de la región y en Chile, como te decía, durante el siglo XX fue un problema que ese riesgo existe y por eso tenemos que ser particularmente responsables. Estamos en riesgo de una escala inflacionaria. Existe riesgo de una espiral inflacionaria si es que actuamos de manera irresponsable. Ahora, yo les puedo dar la tranquilidad de que como gobierno estamos actuando de manera responsable y además la próxima semana lo van a ver, no me quiero adelantar, pero vamos a hacer anuncios también en materia de regulación para poder observar cuáles son los precios que están subiendo, estamos trabajando también en eso porque sabemos la angustia del día a día y que hoy día cuesta mucho llegar a fin de mes. Por eso estamos... Pero es que fíjese, fíjese Constanza, de que... Uy, se me bajó esto. Fíjese que estamos trabajando en el acuerdo que llegamos con la CUT. Un alza, el alza más sustantiva que ha habido en materia de salario mínimo, si mal no recuerdo, los últimos 25 años y hace seis años que no había acuerdo del gobierno con la central. Hace seis años. Entonces, estamos tratando de ayudar a los que menos tienen, además fortaleciendo la canasta básica protegida, además entregando subsidios especiales a los gobiernos regionales, a ciertos sectores que han sido particularmente golpeados como el mundo de la cultura, abriendo las fronteras para que pueda reactivarse el turismo, que también es otro de los sectores que ha sido particularmente golpeado. Entonces, hay un paquete de medidas para poder enfrentar de manera responsable esta situación que yo sé es acuciante para la mayoría de nuestros competidores. Y para los chilenos que nos están mirando, que lo están viendo a usted, presidente, sabemos que mañana, por lo menos vimos por ahí, que se reunía con el ministro de Economía y que... Exactamente. ¿Van a haber más anuncios acerca de cómo ayudamos a la gente que no puede llegar a fin de mes, que está complicada y que va a estar más complicada todavía cuando estemos en pleno invierno para pagar la cuenta del gas, de la luz? Lo que le puedo adelantar es que hemos trabajado no solamente con el ministro de Economía, sino también con el ministro de Hacienda y la directora de la DIPRES y el ministro de Energía. Era algo que mencionaba Iván que es muy importante en la contención de las alzas de los servicios básicos. Eso sabemos de que producto de la pandemia hay deudas acumuladas que es tremendamente difícil y ya establecemos un mecanismo para poder trabajar en esa materia y que no impacte tanto a los bolsillos de las familias. Además, no solo eso, el día de mañana... ¿Cómo lo van a hacer? Dame un segundo. El día de mañana, una cuestión que fue muy sentida en la discusión de los retiros y con toda razón, que tiene que ver con el tema de las deudas de pensiones de alimentos. Va la ministra y la mujer a presentar un proyecto trabajado en conjunto con parlamentarias para poder hacerse cargo de ese drama que viven miles de mujeres a lo largo y ancho de Chile. Respecto, yo no quiero concentrar en mi persona el anuncio de los detalles de cada uno. Hay que dejar que también el gabinete se muestre. Yo creo que quienes estén en su casa conozcan a Claudio Huepe, que es nuestro ministro de Energía, que conozcan a Mario Marcel, que conozcan a Antonio Orellana, que conozcan a Nicolás Grau, a Javiera Petersen, a todos los que vivimos. Pero no puede dar un adelanto, ¿no? He dado varios adelantos. Yo creo que la gente en su casa espero que se quede con la idea también después de esta entrevista de que acá hay un gobierno que está trabajando, que tenemos una serie de medidas en diferentes áreas para diferentes sectores en donde no los vamos a dejar solos. Los chilenos y chilenas no están solos, tienen un gobierno de que estamos claros del sentido de urgencia, en particular del alza del costo de la vía y de la importancia de la seguridad, además de las reformas estructurales que se están impulsando en nuestro país y por los cuales estamos en el gobierno. Usted habla de que no está alcanzando la plata en el supermercado, eso lo sabe la gente que va al supermercado, sabe que el pan está a 2.600 kilos, el aceite sobre los 4.000 pesos. Incluso a 5.000 ha llegado el aceite en algunos casos. Ya, en ese caso en lo particular hay algunos indicios, de hecho, organizaciones de consumidores han pedido investigar. Para ahí va, eso es lo que te estaba diciendo. La pregunta es, ¿esto se explica solo por la inflación o por la carencia que hay de producción de aceite en el mundo a producir la guerra de Ucrania o podría haber otros factores que atentaran contra la libre competencia? ¿Eventualmente podrían existir otros motivos y si esos motivos existen el gobierno no se va a quedar de brazos cruzados? ¿Colusión, por ejemplo? ¿Es uno de los eventuales otros motivos? En esto, como presidente de la República tengo que ser muy responsable y no hacer acusaciones al voleo. Por eso es una pregunta y una eventualidad. Lo que puedo decir es que en la eventualidad de que haya colusión el gobierno no va a ser indiferente y eso es justamente lo que estamos trabajando y parte de lo que vamos a anunciar en nuestra gira regional de esta semana. Presidente, hablemos de la Convención Constitucional y de la nueva Constitución. ¿Sigue pensando que cualquier Constitución es mejor que una redactada por cuatro generales, como usted dijo? Hubo una polémica en torno a esa discusión y quiero ser muy claro. Yo creo que el proceso constituyente que estamos teniendo hoy día en Chile es valioso en sí mismo y que por lo tanto en términos de legitimidad, en términos de legitimidad democrática de origen, lo que emane de este proceso es sin lugar a dudas más legítimo que lo que sucedió con la Constitución del 80 que fue impuesta no solamente en un plebiscito fraudulento sino a sangre y fuego. Recuerden el mismo Frey Montalva. Yo sé la discusión con el expresidente Ricardo Lagos. El expresidente Ricardo Lagos la salió básicamente a corregirlo y dijo que tiene su firma por lo tanto que ya no es la Constitución de Pinochet. Pero esto es, mira, yo no voy a tener una polémica con el presidente Lagos a quien le tengo un profundo respeto y con quien además permanentemente compartimos impresiones respecto a el rumbo del país porque siempre es bueno escuchar a quienes estuvieron antes. Así que yo creo que el punto está zanjado. Yo me refiero a la legitimidad de origen de la Constitución y por supuesto que me preocupa el contenido de la misma y lo que están trabajando tanto los convencionales como el gobierno es que esto yo espero y vamos a dar lo mejor de nosotros para que sea el 4 de septiembre un punto de encuentro que nos permita tener una nueva Constitución generada por primera vez en nuestra historia de manera democrática con paridad que es un orgullo a nivel mundial con participación de los pueblos originarios y con un debate que no ha estado exento de ripios que no ha estado exento de dificultades algunas veces que han llevado polémicas que nos desvían del tema de fondo pero que yo sigo teniendo esperanza en el proceso. Y después del instructivo de la Contraloría sobre la prescindencia de las autoridades el gobierno sigue declarándose no neutral frente a este proceso porque eso es muy importante aquí tanto la opción del rechazo como la prueba son válidas y el gobierno tiene que dar garantía para ambas. Yo lo conversé con el Contralor antes de esa declaración y con el Contralor estamos plenamente de acuerdo el gobierno tiene que entregar todas las garantías a ambas opciones para que puedan desplegarse en el espacio público y que lo puedan hacer con seguridad e igualdad de condiciones ambas alternativas son válidas además el gobierno no puede utilizar y eso es un instructivo que le hemos dado a todas las autoridades de gobierno recursos públicos para promover una u otra opción y las autoridades de gobierno no pueden utilizar recursos públicos para ello ni en horario laboral hacer campaña por una u otra opción en lo que el Contralor también está de acuerdo con nosotros es que como personas políticas y como ciudadanos tenemos derecho a tener una opinión respecto al fondo del asunto y sería absurdo y yo creo que nadie nos creería que si es que yo dijera sabe que yo no voy a opinar respecto al contenido del asunto del hito más trascendental quizás de la historia democrática de Chile de los últimos 25 años que es lo que va a ser el plebiscito yo me la jugué por el proceso constituyente sigo creyendo en que Chile necesita una nueva constitución creo de que tal como comentaba en la entrevista a la que hemos hecho referencia en la tercera hay cuando uno lee el borrador de las normas que están siendo aprobadas por ejemplo que Chile es un estado democrático y de derecho por ejemplo que a propósito de ciertas fake news también que han habido de que se iban a eliminar los emblemas nacionales falso los emblemas nacionales están ahí de que se va a entregar mayor autonomía a las regiones de que se respeta como corresponde la libertad de emprender y la propiedad privada cuestiones que son esenciales para el desarrollo del futuro yo por lo menos digo acá vamos a avanzar o sea el gobierno no es neutral frente a este proceso el gobierno tiene el deber de garantizar no no yo le cuento si es neutral o no pero es que mira Iván me vas a sacar una cuña que después va a ser titular en todos los medios y vamos a empezar a discutir toda la semana sobre eso y no sobre el fondo el gobierno tiene que asegurar la legitimidad de ambas opciones y no puede destinar ni un peso de recursos públicos a hacer campaña por una u otra alternativa esa es la presidencia la neutralidad lo que lo que tenga que hacer el gobierno lo que tiene que hacer el gobierno es una campaña informativa informativa que tiene que estar sujeta al escrutinio por cierto de los medios y ojalá de bueno de toda la sociedad y además de promoción del voto recordemos que estamos ante voto obligatorio pero el gobierno no va a destinar ni un peso de recursos públicos a hacer campaña por una u otra alternativa y eso es la neutralidad que nos exige Contraloría con la que estamos absolutamente de acuerdo y como personas políticas cada uno de nosotros podrá tener una opinión y esa opinión es legítimo que se manifieste en espacios como esta entrevista ya y esa opinión entonces usted entendemos por sus palabras que está por el apruebo yo soy partidario de que tengamos una nueva constitución por supuesto ya y la que llevamos hasta el momento con el borrador que tenemos hasta el momento con lo que se ha aprobado usted votaría apruebo claro ya presidente qué pasa si gana la opción del rechazo porque hay dos opciones en el plebiscito salida por supuesto la apruebo y el rechazo exactamente qué pasa si gana el rechazo cuál es el plan del gobierno primero ambas opciones son igualmente legítimas y acá no cabe y no van a escuchar jamás desde mí ni campañas del terror ni en uno u otro sentido como las hemos visto muchas veces en estos dilemas ni desacreditar la valga la redundancia y la legitimidad de una postura primero si es que gana la opción que no sea la mía nosotros tenemos el deber de seguir gobernando el 5 de septiembre y yo he escuchado un consenso bastante transversal entre los diferentes actores políticos de que la constitución actual más allá del año que le pongamos o la firma que tenga hoy día no es representativa de la sociedad chilena y que por lo tanto tiene que ser cambiada estructuralmente cuál es el mecanismo en la eventualidad de que eso suceda no es algo que me corresponda adelantar todavía yo espero que esto lo podamos resolver el 4 de septiembre en un plebiscito que sea convocante que cuente con todas las pero presidente es bastante obvio que si gana el rechazo es un fracaso para el gobierno también desde el punto de vista político yo creo que todo lo que usted ha dicho porque usted por lo que significó el acuerdo de noviembre yo creo es que esto no se puede plantear como una cuestión partizana del gobierno o no 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 trasciende las fronteras pero le pregunto para el gobierno sería un fracaso trasciende mucho más allá la constitución no es un capricho del gobierno la nueva constitución democrática que tenemos que tener es algo que debemos pensar para proyectar al país a 40 50 años por lo tanto decir de que esto sería una derrota política del gobierno de Boric creo que es ver la coyuntura que tenemos de una manera simplista y mezquina yo voy a tener tengo una opción me la he juzgado por la nueva constitución sigo creyendo de que es absolutamente necesario y evidentemente el resultado no me es indiferente pero el problema es de toda la sociedad chilena no solamente de mi como presidente y los números de las encuestas que le dicen en ese sentido como ha ido creciendo la opción del rechazo frente a la prueba al menos durante las últimas cinco semanas en más de una encuesta si una señal de preocupación que todos en particular los convencionales tienen que tomar con la mayor seriedad presidente solo para cerrar una cosa que usted dijo si es que llegar a ganar el rechazo usted dice hay consenso en que igual es necesaria una nueva constitución usted está pensando y por eso le pregunto el plan del gobierno yo sé que eso no es decisión del gobierno pero si el gobierno puede hacer un llamado no sé el día después y yo me imagino que ese plan ya está hecho porque parte de gobernar es ponerse en los escenarios ¿cierto? hay que anticipar todos los escenarios posibles aunque sean los más improbables entonces gana el rechazo ¿qué hace el gobierno el 5 de septiembre? llama a un proceso constituyente propone una tercera vía como se ha propuesto ¿cuál es el plan? por supuesto que Constanza eso es algo que estamos discutiendo hay que anticiparse a los escenarios pero también el anticiparse a los escenarios no implica hacer públicas todas las alternativas que tiene un gobierno respecto a situaciones tan críticas como esta ahora yo lo que sí puedo adelantar algo recuerdo patentemente cuando el exministro Chadwick exministro del interior fue si no me equivoco la ENADE y en los primeros meses o primeras semanas del segundo gobierno del presidente Piñera y dijo algo así hay cosas que queremos cambiar y hay cosas que no queremos cambiar y la constitución no la queremos cambiar y por lo tanto el proyecto de la expresidenta Bachelet se queda en un cajón y no se mueve de ahí y todo ese sector lo aplaudió entusiastamente hoy día no me cabe ninguna duda de que hay muchos que les gustaría volver a ese proyecto yo lo he conversado con la expresidenta esto y uno tiene que hacerse cargo de la situación y de la realidad que vive hoy día y por lo tanto tenemos que ir un pasito más adelante los cambios a la constitución actual tienen que ser estructurales y sea cual sea el mecanismo que llevamos adelante para ello espero que sea el previsito del 4 de septiembre que tiene que ser además con un proceso de puesta en marcha que sea paulatino para que se haga bien no puede ser sencillamente de maquillaje Presidente déjeme retomar lo que le preguntaba Cori porque más allá de que el gobierno no tenga necesariamente que desplegar todos los escenarios públicamente si es política pública saber qué va a poder pasar si efectivamente gana el rechazo qué va a hacerse Iván no es no te voy a decir ahora como el detalle se está trabajando en una opción nos estamos poniendo nos estamos poniendo en todas las alternativas el gobierno le corresponde hacerse cargo de todas las alternativas que son legítimas y posibles como recuperar el proyecto de Michelle Bachelet yo creo que eso sería yo creo que eso sería que no alcanza que eso sería insuficiente presidente usted también afirmó hoy día en la entrevista en la tercera la necesidad de sacar adelante la reforma de pensiones y en ese diseño las AFP como las conocemos hoy dejarán de existir eso es lo que usted dijo la pregunta es qué rol jugarían las AFP o digamos no tendrían ningún rol se terminarían o tendrían un rol de un seguro qué pasará además con esos fondos usted ha sido muy ha insistido hasta el cansancio en que no se van a tocar los fondos de los trabajadores que son de los trabajadores pero qué pasa con los futuros si es que habrá fondos futuros mira hay una norma que se aprobó en la convención que a mí me hace total sentido y que creo a propósito de tu pregunta importante recalcar los ahorros previsionales tienen que ser destinados a pagar pensiones y por lo tanto no se pueden ocupar para ninguna otra fuente y esto es un principio que como gobierno vamos a defender de manera clara y inequívoca el gobierno jamás va a utilizar los fondos de pensiones para otra cosa que no sea pagar pensiones dicho esto lo decía el presidente de la CUT dos gobiernos sucesivos de diferentes signos han intentado sacar adelante la reforma previsional y por discusiones políticas no lo hemos logrado sacar adelante no podemos seguir esperando yo creo que hoy día hay un consenso y quiero invitar a todos los sectores a que seamos parte de este día bueno lanzamos el diálogo con la OIT el diálogo transversal entre empresarios trabajadores y gobierno pero acá tenemos un deber y una responsabilidad moral e histórica que no podemos seguir eludiendo y por lo tanto respecto a las las formas de administración que entiendo que es hacia donde va tu pregunta yo lo he dicho públicamente de manera muy clara creo que las AFP sin ser la causa del problema porque eso tiene que ver con los bajos salarios con la falta de cotizaciones con los montos de cotizaciones son parte del problema y por lo tanto a mí no me hace sentido el que las AFP sigan teniendo un rol ahora eso es parte de la discusión y el si es que vamos a tener ningún tipo de rol con un seguro extra eso es lo que creo yo ya si es que en la discusión parlamentaria llegamos a producto de la composición del parlamento se llega a otro acuerdo yo por supuesto voy a respetar el acuerdo al que lleguemos ahora si es que es un sistema único un sistema mixto creo que es parte de la discusión que se va a dar en el Congreso pero que pasaría con los fondos que hoy día están en las AFP si desaparecieran en esta reforma quien los va a administrar transitoriamente perdón estamos hablando de una cantidad de recursos para donde usted los traslade van a generar un impacto muy grande en el mercado bursátil entonces que va a pasar con esos fondos quien los va a administrar hasta que se implemente el sistema hay diferentes alternativas una de las alternativas una de las alternativas que se han planteado sobre la mesa es que un órgano público maneje solamente con el fin de pagar pensiones aquellos fondos y que se mantenga el sistema de capital otro es que las mismas AFP tengan un periodo de transición en el tiempo en donde sigan administrando los fondos actualmente acumulados lo que los chilenos tienen que tener claro es que la reforma tiene como norte que todos tengan pensiones dignas que más allá de las discusiones que tenemos en política respecto de quién va a administrar esos fondos tenemos el deber de llegar a un acuerdo y yo como presidente voy a propiciar aquello ¿y habrá cuentas personales presidente en el futuro sistema previsional? porque de nuevo o sea tenemos claridad de parte suya y lo ha dicho insistido no se tocarán los fondos que son de los trabajadores pero la pregunta es hacia el futuro ¿habrá algún espacio para ahorro personal para capitalización individual y esos fondos tampoco podrán ser destinados por ejemplo de manera solidaria? hay una discusión al respecto nosotros creemos de que lo importante es garantizar el derecho a una pensión digna hay parlamentarios que creen otra cosa ¿y usted qué cree presidente? yo creo que lo importante y lo que hacen los países desarrollados como por ejemplo los países donde hay estados de bienestar es que lo que se asegura es el derecho a una pensión digna más allá de la discusión de la propiedad individual sin embargo entiendo que eso es un debate legítimo no me pierdo en eso yo lo que voy a garantizar es que a fin o lo que me lo voy a juzgar es que logremos sacar adelante la reforma de pensiones y que ningún sector por no lograr el 100% boicotee el que el adulto mayor que está en su casa no pueda tener una pensión digna después de toda una vida de trabajo presidente y en el tema salud también avanzan en la convención hacia un sistema nacional público donde desaparecerían del escenario los prestadores como las ISAPRES ¿qué pasaría con los prestadores privados de salud? no tienen desde mi punto de vista todo el mira esto tiene que ser como funciona la pandemia los prestadores privados de salud hoy día cumplen un rol importante también o sea las clínicas privadas yo creo mi posición por lo menos es que uno no puede prescindir de quienes están entregando hoy día servicios importantes de salud y que son un complemento y que van a seguir siendo un complemento importante al sistema lo importante es que tengamos un sistema público en donde y esto lo va a entender quienes están en su casa en donde no dependa de la cantidad de plata que tienes en el bolsillo y la calidad de la salud a la que accedes por lo tanto yo ahí no tengo problemas ideológicos con los prestadores privados ¿y con las ISAPRES? las ISAPRES me parece que si son más complicadas pero en ese caso pueden quedar como seguros complementarios eso es un consenso bastante trambestable pero desaparecerían como las conocemos hoy día como las conocemos pero si de eso se trata de hacer una reforma o sea mire note Iván lo que hay algunas personas que en el debate público pasan de esto lo decía también en la entrevista de él no lo vimos venir a propósito del estallido social aquí no ha pasado nada y parece que no quisieran ningún cambio por supuesto que tenemos que tener un cambio en el sistema de salud si hoy día la mayoría de los chilenos que están en el sistema público el 80% de los chilenos que estamos en FONASA tienen un tratamiento muy distinto a los que tienen ISAPRE y se arregla eso pasando a los la minoría que está en la ISAPRE pero son 3 millones de personas que teniendo un plan único y un sistema integrado que son los con más recursos que son los con además menos preexistencia pero se arregla el sistema para la mayor parte de los chilenos que usted dice que están en FONASA se va a arreglar la salud si es que 3 millones de personas los sumamos al sistema público que tiene problemas hoy día en atender a esa cantidad de personas eso sin contar Presidente toda la gente de FONASA que se atiende en el sistema privado Constanza las cosas no es que se vaya a solucionar solo por eso el tener un sistema público de salud un sistema integrado de salud tal como por ejemplo lo tienen todos los países que tienen estados de bienestar en donde no depende la cantidad de plata que tengas en el bolsillo la calidad de la salud a la que accedes es parte de ahora tenemos que fortalecer la APS la atención primaria de salud tenemos que mejorar las postas rurales también tenemos que que los hospitales de regiones tengan también capacidad de resolver procesos de alta complejidad como por ejemplo no sé un centro oncológico en Calama entonces ¿se va a solucionar solo por esto? no pero puede empeorarse la situación por eso es la pregunta ¿usted cree Constanza de que yo haría o impulsaría algo que yo tuviera la duda de que empeoraría la situación actual? por supuesto que no nosotros queremos una reforma queremos una reforma de salud el actual sistema de salud que tenemos en Chile claramente no da abasto eso es un consenso tenemos que hacer cambios no podemos mantener las cosas como están eso significa fortalecer el sistema público van a seguir existiendo los prestadores privados de salud por supuesto porque en esto uno no puede tener como visiones ideológicas que impidan llegar a acuerdos y lo importante es que no haya diferenciación según la capacidad de pago de cada uno eso es lo que nos comprometimos como gobierno y eso es lo que vamos a impulsar y además existe amplio consenso académico al respecto Presidente comenzamos esta entrevista recordando los 50 días del inicio del gobierno que no ha sido nada de sencillo y le comentábamos los números de la encuesta usted los ha visto naturalmente se demoró 5 semanas en llegar a los niveles de rechazo que tuvo el presidente Piñera o 37 en el caso de la presidenta Bachelet ¿cómo ve los próximos 50 días? ¿se puede revertir esa tendencia a la caída en la aprobación popular? por supuesto que se puede revertir y a mí me ha tocado estar arriba y abajo en las encuestas y quiero que sepan quienes nos están viendo que en la medida en que nosotros impulsemos y nos preocupemos de las necesidades de los chilenos y chilenas por ejemplo las alzas en el costo de la vida o la seguridad no me cabe ninguna duda que esa percepción subjetiva que existe hoy día va a ir variando positivamente yo soy un optimista empedernido que nos hacemos cargo por cierto de los errores y las dificultades no negamos la realidad pero no me dejo angustiar por las encuestas de los fines de semana ¿y qué quiere para los próximos 50 días presidente? para los próximos 50 días a mí lo que me gustaría y el llamado que hago es que como sociedad entendamos que tenemos fracturas que son graves tenemos dolores que de desigualdad de violencia de delincuencia que y atrasos que no podemos dejar pasar pero que a la vez nos dispongamos todos a no ver en el otro un enemigo a que podamos conversar para llegar a acuerdos y no solamente para reafirmar la posición propia y que logremos sacar adelante no solamente en la política y en las instituciones sino también en la sociedad civil acuerdos de convivencia nacional que permitan que no se repitan situaciones como la que está viviendo por ejemplo Francisca hoy día o también jóvenes que han sido golpeados o las situaciones de delincuencia que estamos viendo eso es lo que yo espero eso es lo que estamos trabajando y vamos a tener firmeza y también mucho cariño para hacer esa pega presidente Garel Boric le queremos dar las gracias por haber visitado los estudios de 24 horas un gustazo los primeros 50 días que ahora han sido sencillos pero repasamos por casi todos los temas que teníamos acá faltaron algunos todavía siempre quedan algunos pendientes pero muchas gracias uno sabe que estas cosas no son sencillas pero yo estoy contento porque estamos dando lo mejor de nosotros y no tengo ninguna duda de que vamos a salir adelante como país más allá de las diferencias políticas vamos a salir adelante como país y en eso va a estar todo mi esfuerzo y toda mi entrega un abrazo hacemos una pausa estamos de regreso de inmediato en 24 horas espérenos gracias presidente un gusto buenas noches buenas noches